Bienvenidos a Once Human señores y que nos vamos a enfrentar al cuarto boss bandita, el famoso Shadow House Papi, esto es como un Fear of Life pero un nivel exótico y exorbitante Ya tengo mi team maravilla aquí, listos para la batalla, vamos a ver que tal nos va papirris Y véanse esta batalla tan bárbara, va a estar loquísima señores, ahí está Perfecto señores, vamos a ver que tal nos va Uy papi Empezó Ya fue ¿Eso es un río de sangre? Si ¿Está viva? ¿Está viva? Está viva, que es una muchacha No, es una señora, es una señora Y parce Papi se la chasqueó Y nos va a hacer la misma, perro No, lo va a hablar de mierda, man Listo papi, agarre la jeta al Fear of Life ¿Y dónde le tenemos que dar a los ojos? Uy parce, no Señores Se calentó La misma, tenemos que tirar, ¿no es cierto papi? Supongo, yo no sé, por acá hay algo pero no sé qué Ah, escalera ¿Será? No, no hay nada No papi, no se tire, no me tire, ahora no sé cómo subir Espere, quédese, quédese, a ver, a ver si yo lo puedo disparar Ya, ya, sale ¿Será que va a subir, va a subir, va a tratar de quedarme acá arriba? A ver si de pronto yo no me lanzo de una Yo ya me lancé y lo voy a empezar a dar reglo Ya Uy, dos mil nomás Eduard me sacó No Me bajó obligado, Eduard ¿Vio? No, no, güey Papi Casi me, casi me pela a mi man, vea Dos mil papi, dos mil Ah, espera que la cae Parce, what the fuck Me teletransporto, Eduard Hay como unos espejos al final, ¿se pilla? Sí Opa Opa, 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 opa Mil ochocientos Con el mira papi le quito dos mil Yo no me lo mismo Ojo, oye Dos mil Ay, parce, tiene No, pero es que el perro también esquiva re duro Ay, parce, se hizo No, no, no Ay, papi Papi, vea, le estoy dando por el doble anís Ahí va, ahí va, ahí va Ve, pirulay Se vino, se vino Papi, se vino, se vino, se vino, se vino Vale, no es tan difícil Pero tiene mucho aguante de vida Por mí Epa Ojito La puerta, la puerta la tengo al lado Le voy dando, le voy dando Yo teletransporte Sin querer La sacó, la sacó, sacó la boca, sacó la boca Pilas con los Uy, seis mil trescientos Vale, Berbi Uy, buenísima esa Va por usted Uy, solo mil Cinco mil Marica, me cascó Primera cascada que me pone Uy, vale, 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 buenísima Los hombros, los hombros Pégueselo, pégueselo Tiene para pegarte Espere, espere, espere Se lo pegué yo a uno Vale, vale, vale Me estoy matando los ojos Muerte un ojo No, no, no Me mató, me mató Curado, curado, curado Falta un ojo, falta un ojo, falta un ojo Un brazo, papi Me encargo ese brazo Me encargo, me encargo No No, no se jodió Hágase la piedra Una piedra En encima de una roca Me mató No sé cómo hace, pana Eso es una cosa increíble ¿Verdad que sí? Qué falso, brother Uy, papi Pero a lo bien Falta un ojo El brazo El brazo, papi El brazo, el brazo Me mató Bien, 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 bien Dos mil Epa Uy, epa Cinco mil Vamos, vamos a mitad Vamos a mitad de camino ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Sí, por usted, por usted, por usted Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Viene por mí Uy, bien, 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 bien Se la hice, papi Papi le dice el ole Y ole Viene por mí otra vez Ay Vamos, 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 vamos Ágale, ágale, ágale Que todo elito No pasa nada, no pasa nada Menos mal, se fue Se la repone Viene por mí 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 No, ya, ya No, baila, no puedo, no puedo Está en toda la puerta Lo estoy pegando, lo estoy pegando Lo estoy pegando Uy, madre Casi me pela Inyectate, perro Inyectate Uy, qué mentira ¿Se lo pegó? Sí, sí, sí Mueve, te muete Ya me dio transporte Ya ¿Qué se hizo? Por mí Se salió el mapa Se salió el mapa No, ya, ya Ya volvió, volvió Uy, seis mil Hágale que podemos aguantar Una muerte más Brazo, brazo, brazo Muerto, muerto Uy, nueve mil Muerto, muerto, muerto Vale, 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 vale Toca matar esas bolas No están jodiendo esas bolas un montón Ya, eso va a dos Dele da, yo lo instarigo Yo lo instarigo Viene por mí Viene por mí Viene por mí No Nos jodimos Nos jodimos Nos jodimos Nos jodimos Sáigase del mapa No, no puedo No, métase de una puerta Aparecen unas puertas en rojo, Brian Cuando él está volando así Me maté Cuando él está volando así Ah Ah, ya entendí Cuando él está volando así Las puertas se ponen en rojo O sea Como si nos pudiésemos meter No, papi Cuando él vuele Para meternos Falta un ojo Falta un ojo, papi Falta un ojo Dele, 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 dele Eso es, eso es, eso es Bien Bien ¿Otra vez? No, me lo puedo creer Ah, no, me enteras Es el de atracción Atracción Vale, vamos Vamos a hablar de mesando el culo Ya, ya, ya Valle Le falló una bala Y ahora sí Cuatro mil otra vez Ya ando ya cuatro mil a cinco mil Bien, 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 bien Papi, ya casi, ya casi Es nuestro No, no me la hagas Vamos Carajo, se puede, se puede, se puede, papi Viene por mí, viene por mí, viene por mí Viene por mí Se aproce, se aproce Vale, vale, vale No pasa nada Epa Uh, vale Ya casi Me queda la última reanimación Sí, sí, puedo morir una vez más Es nuestro, es nuestro Uh, seis mil Eduard, es nuestro Cinco mil Me la puso, me la puso, me la puso Murió Uy, parsi, no me la puedo creer Pana Qué muñequito nos dio Acá nos daba la cabeza Uy, vea, papi La cabeza de Pitbull Hasta una chima esa cabeza, güey Qué compleja Uy, no Uy, no A lo bien Pero, estaba Si estaba jodido, papi Usted siempre le da esta F, ¿cierto? O G Sí, no, le da F Mi recibo, toma Vale Tata, tata, tata Tres mil seiscientos de Energy Eh, bien Bien Uy, pana De verdad que este boss Ha estado bárbaro Además de que tenía una resistencia Locura total Uy, papi ¿Sabes qué? ¿Qué cosa sería la batalla Con este perro En el nivel hardcore? Uy, pana A lo bien Bárbaro, bárbaro Pero estuvo Estuvo una chimba Me gustó Me gustó bastante Vámonos ¿Me dejas salir, papi? Sí, ya Ahora sí Papiris, de verdad Denme un hermoso like Porque es que esta batalla Estuvo de locos Banda de re locos De re locos La sufrimos durísimo Pero al final, papi Como siempre Batalla ganada, señores Espectacular No olviden dejar su hermoso like Suscríbanse Comenten, compartan Díganme qué tal les pareció la batalla Y no nos dejen de acompañar Banda, lo que vamos a subir Todavía nos quedan Como unos 2-3 boss, papi Y va a estar buenísimo eso Así que, señores Tome asiento Y disfrute De los próximos videos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.